¡Hola bellezas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que muy bien. El día de hoy les vengo a traer unas ideas muy lindas y cómodas para todas. Les traigo unos preciosos outfits de ropa urbana. Como saben estas prendas y estos outfits están muy de moda en este año y se están llevando mucho tanto en clima frío como en clima cálido. La mayoría de estas prendas son muy versátiles así que podemos hacer muchísimas combinaciones y lograr diferentes looks. Muchas de estas prendas son más casuales y otras un poco más delicadas pero si usamos estos outfits con tenis les va a dar ese aspecto chic y casual que queremos. Realmente no es difícil vestir con ropa urbana y lucir bien, solo debes hacer buenas combinaciones. Por eso yo te dejo para que veas estas ideas y por supuesto puedes dejarme un comentario para saber qué te parecen. Por favor no olvides dejar tu like que con eso me ayudarías mucho y sobre todo suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Ahora me despido y las dejo para que vean las ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!